¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a Arantxa Games! Hoy os traigo otro capítulo de Minecraft. Y hoy vamos a hacer un Minecraft especial. Sí, un Minecraft especial. ¿De qué se trata, Arantxa? De Halloween. De Halloween. ¡Qué guay! Venga, a ver qué vas a construir ahí. Es sorpresa. Ah, venga, vamos a ver. A ver, a ver. Estoy usando cuarzo. Cuarzo blanco, ¿verdad? Sí. Venga, vamos a ver. Esta es la base, ¿verdad? Sí. Genial. Ahora pondremos dos columnas. A ver, a ver. Uno. A ver. A ver, a ver, a ver. Dos. Perfecto, ¿no? Sí. Mira, ya se ve ahí el almazón, ¿no? Bueno, chicos, os comento que va a ser una calavera tenebrosa. ¿Tenebrosa? ¿Una calavera tenebrosa? Madre mía, Arantxa. Eso me va a dar mucho miedo, ¿eh? No, no te va a dar nada de miedo. Vale, vale. Ahora, mamá, lo estoy haciendo y no me está dando miedo, ni tú. Ahora vamos a hacer una especie de boca. Ay, qué miedo. Mira, esos parecen como dientes, ¿verdad? Sí. Qué guay. Vamos a ver cómo queda. Vamos a darle profundidad porque luego haremos una casa. Ah, muy buena idea, ¿no? Podemos hacer una casa del terror ahí. Qué chuli. Sí. Mira, Arantxa. Mira, la luna está saliendo. Qué guay. Qué bien se ve. Súper chuli. Pues ya se está haciendo de noche a de noche. ¿Construimos un poquito más? Sí. Venga, construimos un poquito más. Cuando sea de noche se iluminará porque ¿sabes lo que le vamos a poner dentro? ¿Qué le vas a poner? Lava. Lava. Qué miedo. No nos vayamos a quemar, ¿eh? Bueno, yo creo que nos iremos a dormir y chimpum. Venga, y voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días, mamá. Que ya es de día, que ya es de día. Hola, hola. Venga arriba. Que mira, mira la boca que tenemos ahí. Wow, qué chula. Venga, ¿seguimos construyendo las paredes? Sí. Venga, vamos allá. Es como si se estuviera a punto de comer a alguien. Quien entra ahí se quema. Qué trampa más buena. Venga, ahora vamos a hacer el cuerpo. No, 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 no. Aquí vamos a hacer la separación de la boca, o sea, de la lava y de la casa, porque una parte va a ser de lava y otra parte va a ser de casa. Muy bien. O sea, que otro día haremos una casa dentro, ¿no?, de esta calavera. Sí. Qué guay. Sí, porque... ¿Sabes por qué pongo esto? Porque si no se quema la hierba. Anda, muy buena idea, tuviste, sí, sí. Genial, bueno, y ahora entonces habrá que cerrar todo esto, todas estas paredes, ¿no? Sí. Vale. Hay que rellenarlo también. Esto es carbón. Muy bien. Hasta ahora hemos utilizado carbón y cuarzo nada más, ¿verdad? A la última será el lobo. Qué miedo. Me dices lava y me da un miedo, Arantxa. Lobo. Sí. Bueno, la boca ya está lista, ¿no? Sí. Aquí voy a hacer la puerta de la entrada a la casa. Uy, qué guay. Vamos a hacer las paredes. Para que la lava no se escape. Mira, ya tenemos la puerta. Por ahí entraremos, ¿verdad? Genial. Qué guay. Queda genial, Arantxa. Sí. Ya se está pareciendo a una boca, ¿eh? Sí. Faltan los ojos, la nariz. Venga, vamos a terminar las paredes. Venga, vamos a hacer la parte de arriba. Vale, ¿qué tenemos que hacerle ahora? ¿Los ojos a esa boca? La cara. La cara y los ojos. Genial. Oye, eso se empieza a hacer de noche otra vez, ¿eh? ¿También? Sí. Madre mía. Mira, mira, mira. Qué oscuro ya. Sí. Se va el sol. Y ahora mismo viene la luna. Mira, ahí estaba la luna también. ¿La has visto? Sí. Y el sol se esconde. Sí. Y la luna está al otro lado. Sí, sí, ya la veo. ¿Nos vamos a descansar? Sí. Buenas noches, chicos. Buenos días. ¡Buenos días! Venga, vamos a continuar, que tenemos mucho trabajo aún, chicos. Sí. Y he dormido muy bien. Qué guay. ¿Qué hacemos ahora? ¿Las paredes? Sí. Y los ojos. Muy bien. Bueno, chicos, ¿os está gustando la calavera? ¿Os gusta? Dejanos en los comentarios, ¿verdad, Arantxa? Sí. Este, hemos querido hacerlo así porque es un especial de Halloween y esperemos que os guste la idea para hacerlo en vuestro mundo de Minecraft. ¿Vale, chicos? Sí, sí, tenéis Minecraft. El que tiene Minecraft y quiere atraverse, ¿verdad? Sí. Es muy buena idea para Halloween. Pero que no te quemen la lava. Que no te quemen la lava, ten cuidado, eso sí. Sí. Mira, mira, ahí ya tiene la forma de los ojos. Sí. Genial. La forma de los ojos. Qué miedo. Mira, chicos, ya tiene la forma de calavera. Ahora, hacemos las paredes y todo lo demás. Sí. Y después viene la lava. Madre mía. Venga, rellenemos las paredes para poder poner la lava dentro, ¿no? ¿Ahí justo va dentro? Sí. Vale. A ver si se me escapa la lava. No, no creo. Ya verás que no. Venga, la lava. Muy bien. Uy, qué color más raro tiene, ¿no, Arantxa? Eh, naranja. Madre mía. Mirar, qué ojos llenos de lava. Llenos de lava. Guau, qué chulo. ¿Lo vemos por delante a ver cómo queda? Sí. Y ahora por la parte de detrás. A ver cómo queda la cara. Uy, 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 uy. ¡Qué miedo, chicos! ¿Qué miedo? Qué chula ha quedado. ¿Y ahora qué nos falta, Arantxa? Vamos a coger un chisquero. Muy bien. Y vamos a encender fuego. Guau, los ojos iluminados con fuego. Mirar, chicos. Qué chulo. Guau. Ahora sí que es una casa del terror. Mira, pero la verdad que dura poco el fuego, ¿verdad? Mira, se va apagando. Chicos, si conocéis algún truco para decirnos que el fuego no se apague, dejarlo debajo de los comentarios. Sí, mira, ahí se lo queda un fuego. Claro, se va apagando muy pronto, ¿no? Muy rápido. Sí. Bueno, vamos a terminar las paredes. Venga, vamos a terminarla por este lado también. ¿Qué pasa, Arantxa? Se me escapa la lava. Madre mía, la que estás liando, Arantxa. Madre mía, Arantxa, córtalo. Tira bloques. Madre mía, Arantxa, el césped. ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, pero Arantxa, páralo! Venga, pon unos cuantos bloques ahí para trabarlo. Otro por ahí. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! La que hemos liado aquí, Arantxa. Lleno de lava por todo. Y bloques. ¡Ale, ya tiene pelo! ¡Madre mía, Arantxa! ¡Madre mía, Arantxa! ¡Qué locura de lava, chicos! ¡Mirad! Lo que le faltaba, pelo de lava. Lo voy a tapar aquí a ver si consigo pararlo. Pues sí, mira, mira. Mira, se reduce la lava. ¡Qué guay! Bueno, chicos, vamos a esperar a que se vaya toda la lava y arreglar este desastre. Venga, vamos. ¡Uf, ya está! Muy bien, Arantxa. ¡Madre mía, lo que nos había pasado ahí, chicos! ¿Habéis visto qué peligrosa es la lava? Sí. Sí, sí. Bueno, aquí ya solo nos queda hacer las paredes y las ventanas de esta casa. De nuevo. Vamos a hacerlas. Mira, es la parte de abajo y ahora solo faltan las paredes de la parte de arriba, ¿verdad? Sí. Vamos a construir las paredes. Y también habrá que poner algo de cristales para cuando hagamos la casa, que otro día la decoremos por dentro, ¿vale? Sí. Cristales también. Venga, vamos a poner todas las paredes y ahora venimos. Mirad, chicos, aquí ya estamos terminando. Sí. Solo faltan estos cristales. Y mirad, mirad cómo queda. Hemos puesto pared por alrededor y también cristal. ¿Lo veis? ¡Qué guay, Arantxa! Ha quedado genial. ¿La vemos por dentro a ver cómo ha quedado? Sí. Venga, vamos a ver esa casa. ¡Hola! Esta es la puerta de entrada, chicos. Mirad qué alta. Otro día aquí adentro vamos a hacer una casa y la vamos a decorar y va a quedar buenísima, ¿verdad? Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado la calavera? A mí me ha encantado Arantxa y a ti. Y a mí también. Genial. ¿Vamos a ver cómo ha quedado finalmente? Sí. ¡Guau! Vamos a ponerle otra vez fuego. ¿Qué te parece ahora que está oscureciendo? Sí. ¿Sí? ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Qué chuli! Mira, ahora va a buscar sesos. ¡Súper chuli! ¡Guau! ¡Sí, Jesús! Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado. Dejarnos en los comentarios. Adiós y ¿qué tenemos que desear a todos, Arantxa? ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween, chicos! Adiós, adiós. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Feliz Halloween, chicos!